¡Hola gente! Ya he llegado, ya estoy aquí Feliz Navidad a todos, os tengo que decir Básicamente primero, madre mía como me queda el gorrito Habéis flipado, habéis flipado Habéis dicho este gorrito, habéis dicho este tío es un puto jefe Un puto crack Por más chicos, si estáis viendo un poquito la cámara diferente Es decir, el audio y todo esto es porque soy en el pueblo Estoy grabando con el portátil ahora mismo Este desgraciado me ha abandonado No me funciona ahora mismo correctamente Aunque tengo que usar el de la cámara Que es un poco, bueno, pues no me gusta Simplemente Hay que bueno, este año, antes de ponerme nada a escuchar Este año vamos a hacer una recopilación de muchos vídeos De este, bueno, muchos no Los suficientes, los más importantes y revelantes en el canal Porque ya somos 354 suscriptores A puntito de los 355 Uno que queda por ahí suelto Y vamos a ver la recopilación de vídeos del 2016 Que es lo más gracioso No, vamos a ver los más graciosos, los más revelantes Los más importantes, por así decirlo Es que vamos a empezar Un mítico en el canal Puedo escuchar el Vamos a empezar A dar Uy, vaya por Dios Vamos a dar ahora Así que sí ¿Por qué no funciona? Ahora, este vídeo es súper mítico en el canal Es el primero del año que hice Bueno, el primero que subí en este año nuevo En el año 2016 Un gran año Y este le tengo que ver entero Porque es que es mitiguísimo Este vídeo es muy bueno En el cual fue la primera vez Yo he visto en YouTube Que alguien se ha comido la suba Adelante YouTube Que alguien la ha visto Es decir, alguien que se ha grabado Y era algo nuevo Algo innovador Algo que a mí me gustaba Y yo creo que hice muy bien No, a ver Muy bien Bueno Y grabé el momento de la suba Es el momento familiar En el que se brinda Y tal Pues eso obviamente no lo grabé Porque eso ya era más íntimo Pero lo que me interesaba Que eran las cubas Ahí eso y yo las hice Y yo creo que quedó bastante bien La verdad que Fue el vídeo más gracioso Yo creo que del año 2016 Porque es en el de Madre mía, madre mía, madre mía Que madre de Dios bendito Parece que digo ahí La Biblia entera Y luego voy a grabarme las uvas La verdad que un vídeo muy gracioso Seguramente lo dejé de fondo Mientras voy a buscar el siguiente Vale, os voy a comentar Que de verdad que sí Con ese yo creo que ya empecé Un nivel Ahí poco a poco Pa, 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 pa Todo el añito Y ha sido muy buen año Así que vamos a ver el siguiente Ya estamos en el siguiente vídeo El siguiente vídeo ya lo conocéis Es cuando conseguí Conseguí mi primer PC El PC es bueno El que sabéis con el que trabajo a diario Con el que de verdad juego Me divierto, hablo Es... De verdad es muy bueno Entonces Aquí estoy abriendo Bueno, estoy explicando un poquito el PC Lo enseño más adelante Es uno de los dos mejores vídeos Que tengo De los dos De los mejores vídeos que tengo Yo creo que es este Porque es en el cual Empieza a ver ¡BUM! El canal empieza a reventar ahí No por la cantidad de suscriptores Ni likes Ni nada Porque la verdad es que este vídeo No es de los mejores Bien, más felicitados Pero yo creo que es el que Marcó un poquito mi historia En YouTube Después de todo esto En el cual Comienzo a ver Se me ha caído la bolita Vaya por Dios En el que comienzo La verdad es por qué Por qué es esto Pero bueno Os enseño un poquito El nadador Está de verdad Fantásticamente Seguramente os lo deje sin voz Todos los vídeos Menos el primero O alguno Que me interese Para que veáis un poquito Todo lo que hemos hecho Este año Todo lo que nos hemos divertido Todo lo que nos ha gustado Así que yo creo que Este está demasiado Escortito Me hace falta mucho tiempo Así que Vamos al siguiente ¿No? Ahora vamos con un vídeo El siguiente vídeo que hice Fue muy gracioso La verdad es que fue muy gracioso Fue cuando empecé a ver Un poquito de retos Con los amigos En el cual Esta vez estamos Con un amigo Se llama Raúl Y nos estuvimos divirtiendo Una noche entera Con los caramelos de la muerte Y bueno Los caramelos de la muerte Según mí Según yo Porque eran repugnantes Algunos y otros Súper sabrosos Pero muy poquitos La verdad Y bueno La verdad que este día Nos divertimos muchísimo Tanto él como yo Ahí con los caramelos Que si sabían bien Que si sabían mal Adivinar un poquito Lo que era Y luego de que estaba En otro lenguaje La cajita Y era Madre de Dios bendito Es un suplicio Adivinar lo que era Pero bueno Vamos al siguiente La verdad que tengo Muchísimas ganas Así que yo creo que este Es que ni voy a cortar el vídeo Bueno si veo que es muy largo Tranquilos que lo corto Uy Me pasa Estoy preparado A última hora eh Porque me ha dejado Tira el micro No es bueno Bueno El siguiente que vamos a ver Es el del reto challenge El viva al vino Que me retó un compañero Así que No os voy a dejar No os voy a dejar Todo el vídeo La verdad Porque sería muy aburrido Verlo Pero Quiero que veáis Esta parte En la cual Es que es buenísima Yo seguramente Lo había puesto Varias veces La verdad que es muy bueno La verdad Es un primer reto que hice Si queréis que haga más Por favor Ponedlo por los comentarios De este vídeo Y poco a poco Habremos más Así que Voy al siguiente Estoy creo que sin parar Va bien de momento Si no voy poniendo Los que yo quería Convenientes Y eso deciros Que a lo mejor Me paso 10 minutillos 15 Pero yo creo que es un vídeo Que va a merecer la pena Y bueno Luego pasó el verano Este verano Pasado al principio Y en el cual Bueno pues hice un poquito Un vídeo de salseo Que se llamaba Estoy en una depresión Y obviamente Por favor No lo toméis en serio Que yo no lo expliqué después Pero no lo toméis en serio Porque es un vídeo Que hice un poco de cachondeo De un poco de salseito Podríamos decir En el cual Pues daba un poquito De No sé De salseo a este canal De este canal de YouTube En el cual Estaba muy apagado Con este Pues bueno Y hice PUM Subieron ahí las situaciones Pero no De verdad Que no No lo toméis a mal Este vídeo No lo toméis Ni que me puse yo así Ni nada Fue un vídeo Fue intentar hacer un poco Las risas Porque mucha gente Se ha reído con este vídeo Y de verdad Que me alegro Porque este vídeo Es tremendo Y no os voy a decir nada Porque es que es un vídeo Que lo hice a posta Para eso Para que os reáis Para que os libertáis La verdad que No os puedo comentar Nada al respecto de eso Porque Poco más Es que la verdad Que no tengo Ninguna queja con ese vídeo Es algo que me gustó hacerlo Porque fue un poco de salseo Como estoy diciendo Un poco de risas Y bueno Vamos al siguiente Que fue cuando empecé Con Clash Royale Entro vídeo La verdad Es que fue muy gracioso La entrada esta Mira Estaba con estos mismos cascos Fue un poco deprimente La verdad Porque era más malo Que pegar a un padre Era más malo Que pegar a un padre Fijaos lo que estoy diciendo Ya eh Pero bueno No sé Fue un vídeo de risas Intenté hacer risas Porque la verdad Camina La verdad Que fue un vídeo Que hice de risas Porque la verdad Que yo no era Nada nada bueno A Clash Royale Y sigo siendo igual de malo Tengo el mismo móvil Ya llevo dos añitos En Youtube Y sigo igual de Bueno La verdad Que no he jugado mucho Porque no me gusta Pero bueno La verdad Que no sé Fue un vídeo Que hice de intentar hacer risas Yo me lo pasé genial Lo divertimos Haciéndolo Lo acabo de cagar La verdad La verdad Que fue un vídeo Para hacer las risas Y yo creo Que nos lo pasamos Todos genial Va a tomar un poquito Más el pelo Porque la verdad Que tengo el pelo Me corto el pelo Luego lo enseñaré Si queréis Al final del vídeo Esperaros Y si no Podéis ir tranquilos La verdad Es que este vídeo Es para la gente Que ha disfrutado conmigo En el canal Y yo creo Que le va a gustar Esta recopilación Poquito a poquito Así que bueno Después de ese vídeo O antes Ya ni me acuerdo Hice un pequeño vídeo En el cual Tenté ahí un poco A lo que era Dije Juancar999 Deja YouTube Obviamente No lo iba a dejar 100% Porque Pero si que Tuve mis problemitas Ahí Por lo cual Estuve pensándolo Muy claramente Pero tranquilos Que no Yo creo que A día de hoy No me lo he vuelto A pensar Así de forma A ver Pensar por mi parte No porque me hayan obligado Y la verdad Es que Que muy bien Muy bien Todo fue una risa La verdad No voy a decir que no Y bueno Y Vamos a pasar A un vídeo En el cual Retéame amigo Verbs Y la verdad Es que Nos lo pasamos Súper bien Porque Se pensaba Que me iba a ganar Y al final Que me ha ganado Fue el Menda Fue el Menda Así que A mi no me ganan A todo el Warfare Nadie Y bueno Ahora mismo Ahora mismo Puede que si Yo mucho tiempo sin jugar Pero tranquilos Que si queréis De verdad Que todos los juegos Estoy subiendo Bueno Todo esto Si queréis algo especialmente Ponedlo por aquí En los comentarios Porque yo los leo La verdad Es que si no comento Algunos Porque o No veo Que respuesta Puedo darle O cualquier otra cosa Pero la verdad Que a mi no me importaría Dar una respuesta Yo siempre los leo Muy alientemente Y todo esto Y la verdad Que es muy gracioso Todo Es que bueno Después de todo esto Un poquito más Tarde Bueno Fue un poquito más pronto Pero bueno Voy a meterlo ahora mismo Fue el Mega Vlog Del Holly De verdad El mejor vlog Que he hecho en mi vida Y el que mejor Se le ha pasado a la gente Y yo he flipado Fue algo que No entendí la verdad Porque Dije Iba a ser un video más No Pero la gente Lo super apoyó Le gustó La verdad Es que me alegro Muchísimo Que le gustase A la gente Y la verdad Que muy contento Creo que es el video Con más visitas Del canal Ahora mismo Actualmente Vale Si no me equivoco Si no me equivoco Ahí lo dejo Y la verdad Es que no sé Fue un video Que me encantó Es super chulo Super precioso No sé Super original Yo creo que nadie Ha visto el vlog Del Holly Y si lo ha hecho Pues yo Yo también estoy aquí Podríamos decir Bueno la verdad Que un fondo blanco Si os preguntáis Donde estoy Estoy en la casa De mi abuela Donde duermo Aquí duermo Donde estoy sentado Ahí detrás duerme Mi hermano Dormimos en la misma habitación Por desgracia Porque es un pesado Pero bueno Y bueno Voy a pasar Luego más tarde Empecé En verano Hice Un video Que se llamaba El caso Parguela Aquí lo tenemos Dentro video En el cual La verdad Que fue super gracioso Sabéis por qué Únicamente Porque Es que se notaba Un huevo Que intentaba Vengir los estos Los sustos Pero tranquilos Que más hoy en día Porque ya habéis visto El juego Pero tranquilos Que fue un poco Para subir videos Para no dejar El canal abandonado En verano Pero no sé Fue algo chulo Yo creo que fue algo bonito Algo divertido Y es Me estoy dando cuenta Que es cuando iba el micro Y ahora que no va Desgraciado Me acaba de dejar abandonado Pero bueno Yo creo que La verdad Fue un video gracioso Fue un video El primer videojuego De miedo que subí Vale tranquilos chicos Ya estaba todo resuelto Y después de esto Lo que estaba diciendo Que fue un video Que fue muy gracioso Yo creo Un poquito gracioso Y ahora a continuación Tenemos un video En el cual Conseguí cumplir mi sueño De pequeño Que era jugar al código Lioco Por lo cual Por lo cual Me saltó el copyright En este juego Este video Por poner La cancioncita De código Lioco Pero no cancioncita Sino La entradilla Y la verdad Es que no lo entiendo Bueno No sé Es algo que Hice así Me ha dado también Un poquito igual Pero la verdad Es que fue un video De los mejores De los que más De los que mejores Me lo pasé Podemos decir Porque fue un sueño Que por fin conseguí cumplirlo Algo que Conseguí desde pequeño Y de verdad Que tenía mucha ilusión Y tenía una carpetita La cual abrías Aquí en mi pueblo Tenía cuando iba de pequeño La guardería de verano Mogollón de dibujos Mogollón de comentarios De amigos Porque de verdad Que yo aquí Me lo he pasado genial De verdad Quiero dar Un fuerte abrazo A todos mis amigos De la infancia De aquí Que sigo hablando con ellos Y sigo comentando Les cositas La verdad Que de verdad Lo he pasado muy bien Como otros Os quiero Un abrazo a todos De verdad Os quiero muchísimo Y bueno Pasando de este video Creo que es el once Efectivamente Es el once Vamos a uno Más tarde Más después Más Si tardío En la cual Yo ya estaba esperando Mi gran Bueno Voy a pasarle ese para el final Para dejarle para el final Porque es uno de los que Más Me jode un poquillo Pero bueno Vamos a pasar Al blog De la Madrid Gaming Experience Uno de los mejores eventos A los que he ido Y a los A donde los mejor Me lo he pasado La verdad No os voy a mentir Fue uno de los mejores Eventos que he ido De los que mejor Me lo he pasado Con mi querido compañero Adrián Fuimos solos La verdad es que no Yo salí desde Mi Desde mi ciudad Salí hacia Madrid Solo en autobús En Madrid Dormí casi en mis tíos Luego fui al metro Fui poco a poco Hoy me lo pasé genial Luego nos encontramos allí Yo cuando pasé Cuando esperé toda la cola Que daba como dos vueltas Al propio Al propio No me sale ahora mismo Al propio pabellón Daba dos vueltas Y era increíble Imaginabas que este es el pabellón Pues esta era la entrada Vamos a decir que daba Una vuelta por detrás Y luego Otra vuelta Así chaval Rodeándolo otra vez por detrás Era, no sé Era muy, muy raro La verdad que era muy raro Yo esperé toda mi colilla Menos mal que yo no terminé Por el final Yo estaba ya por el medio Más tirando para adelante Me lo pasé muy bien La verdad que Se lo agradezco A mi querido compañero Adrián Tío, un abrazo tío A ti también Te quiero muchísimo Más apoyado siempre Y quería que lo supieras La verdad que Donde no pude grabar ningún vídeo Por mala suerte Pero no me convencía Para que el Rimo 6 Estuviese aquí en el canal Y nos lo pasamos tan bien Hace poco Con un último vídeo De Navidad Y donde subí un directo sin querer Sin saber lo que había empezado Pero bueno Aparte de ello La verdad es que Tengo muy buenos recuerdos A partir de ese momento Porque fue cuando hice Pa Pa arriba Pa cielo Pa arriba ¿Sabes? Pa cielo Donde lo pasé genial A partir de entonces Y donde empecé Empecé a darle Más asiento al canal Cuando hice Mi propio anuncio El cual Ahí lo tenéis La verdad es que No me quedó mal Fue algo de lo que me retilla Tenía los cascos rojos La verdad Los chitón Muy buenos cascos La verdad Ya sabéis que hace poco Tuve otros Conseguí otros Porque esos eran de mi madre Y claro No quería quitárselos Y de aquí entra Bueno Esperad Tengo algún problemito Como está diciendo Ahí tenéis ahora mismo El unboxing De lo más esperado De esos Astro 50 Y De la webcam Que tenemos ahora mismo La verdad es que Espero que os haya encantado La verdad es que Muy buenos recuerdos Tengo desde entonces Como decía antes Y ya eran buenos recuerdos Antes Imaginaos lo que era Entonces en ese momento Conseguir los astros Conseguir la cámara Actualizar el canal Mejorar todo Muchísimo Y la verdad es que Desde entonces ahí Ya me pidieron Alguien Me lo pidió Ya lo dije en ese momento En el vídeo Que dijese Como grababa mis vídeos Y de ahí tenemos Este que era Así grabo mis gameplays Y vídeos La verdad es que Este vídeo Le hice Un pelín antes De la unboxing Pero lo meto ahora Porque fue algo Que me extraordinario Fue algo nuevo Que alguien me pidiese Como grababa mis gameplays Ya sabiendo que Yo no soy el mejor No soy nada Comparado con muchos otros Pero Que para alguien Yo le importaba Y Que le encantase Y ahora que podéis ver Este vídeo Estoy viendo Mi zona de juegos Sé que lo tengo que subir Lo tenía preparado Tenía preparado Para subirlo Noche vieja Pero dije ¿Por qué no espero? Limpio las cosas Viejos muy chulas Me informo de todas Las piezas de mi armador Porque me acuerdo De algunas y otras que no Hago una lista Me lo pongo bien Yo os lo digo Para Hacia El 20 de enero O así Voy a intentar tenerlo hecho Si tenéis mucho apoyo En este vídeo Eso querrá decir Que lo queréis Igualmente que os ha gustado el vídeo Y bueno Después de todo eso Tenemos vídeos Bastante esperados Como Perdonad Que me voy Perdonad Que me voy Un pequeño problema Que tuve A finales de verano Ya casi No Ya había empezado el instituto Ya había empezado Primer bachillerato Ya se ha visto Primer bachillerato Y este vídeo Bueno Esto me pasó A mediados Bueno A mediados De primer trimestre La verdad es que un vídeo Que me dio mucha lástima Tener que hacerlo Porque la verdad Es que no me esperaba Que me pasara nada De estilo Y bueno Yo lo subí A ver Este vídeo lo voy a explicar ¿Vale? Porque ya este Me tocó un poquillo Las huevos Este vídeo Lo voy a subir Porque yo quise Quería explicar La situación En la que estaba viviendo Ahora mismo El por qué Hay cosas que no tolero Hay cosas que Veo Súper absurdas Y que quiero que la gente Le quede claro De que las cosas No pueden ir así ¿Vale? Entonces es Por eso hice ese vídeo En el cual Esta Esta ceja Tengo la cámara al revés No sé por qué Pero bueno En esta ceja Tuve un pequeño problema En el cual Me jodió muchísimo Porque es que Es gente que Se le pira Y hace cosas Que no debería hacer Pero bueno Después de esto La verdad que no le di mucha importancia Y después de esto Fuimos a Lo que más he estado esperando Que creo que lo acabo de poner ya O lo he perdido La verdad Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Bueno pues no sé dónde está Así que vamos a pasar Con un vídeo El último de Minecraft Que subí Y algo que me gustó mucho Porque me lo curré muchísimo De verdad Os lo prometo Y es un vídeo De los que más me gusta A que menos han sido apoyados Y vistos Pero la verdad que me encantó Y se llama Recapitación de las De los De los Bueno se llama Face Minecraft Aunque yo luego Le puse un tuyito dentro Que era Recapitación de las peores Partidas de Minecraft Que eran por supuesto mías De quien iban a ser Si no Pero bueno La verdad es que no tengo Demasiado pegado en este vídeo Fue algo Que hice porque me gustó Porque vine de verano Vine ahí Y dije Hace mucho que no juega Minecraft Voy a jugar un poquito Y era lo más malo Que existe en el mundo Es que he visto gente mala Imaginaos que este es un pavos malo ¿Eh? Me ha ganado una piedra Una piedra Me ha ganado como una piedra Pues Peor que eso era yo ¿Vale? Era peor que eso Me matan muy rápido Muy pronto Y algo de verdad Que me hizo muchísima gracia Así que bueno Ya quedan Muy pocos vídeos No los estoy comentando Ya quedan muy pocos vídeos Llevamos 17 vídeos ya vistos Recapilados De este verano De este año Aunque yo tengo Aunque creo que este año He subido como unos 150 200 o así yo creo Porque es el año Que más vídeos he subido Con comparación Y bueno Dios lo que se viene al canal Dios lo que se viene al canal Ahora me aparece Pero adentro del vídeo Era el Infinite Warfare No No era el Infinite Warfare Vale Ahora viene Lo que se viene al canal Dios lo que se viene al canal Es un vídeo Que como Un juego Que como no tenía Otro juego disponible El shooter Que no fuese Call of Duty Call of Duty Ya estaba muy machacado Para finales de Para finales de verano Ya estaba muy machacado La gente ya poco lo veía Entonces dije ¿Qué puedo hacer? Y me dije a un amigo Oye pues hay un juego Ahora que se llama Skill No sé qué Vente conmigo a jugar Y le metí aquí La verdad que fue un buen juego Fue igual que Skill Fue muy visitado La verdad que Bueno fui visitado Y me encantó La verdad que Que fue un vídeo En el cual os introducí Un poquito a Infinite Warfare Porque lo estaba esperando Pero ya aproveché A meter también Warface Que de verdad que es un juego Que está bastante Bastante divertido Y bueno Yo creo que después De todo esto Se vienen los que más Me han significado Al final A lo último Vamos a empezar Con uno que me fastidió Muchísimo La cosa de que Se tomara la gente tan mal Que es La llegada de Infinite Warfare ¿Vale? Yo empecé con la campaña Yo traje la campaña Poco a poco Cuando tenía los cascos rojos Todavía ¿Vale? Entonces Fue algo que me fastidió ¿Vale? Realmente Fue algo que me fastidió Que la gente Se lo tomase tan mal El tema de Infinite Warfare Porque no es mejor No es mejor que Black Ghost 3 ¿Vale? No Eso ya lo admito yo No es mejor que Black Ghost 3 Pero Infinite Warfare Es un buen juego La verdad que Es como Black Ghost 3 Un poco peor Con gama de colores Más oscuritos Más similares Pero la verdad que es un buen juego La campaña Yo me la he divertido La verdad que os tengo que Terminar de poner la campaña Para toda la gente Que lo estaba viendo conmigo La verdad es que Pensaba haberlo grabado En Burgos Y ahora en el pueblo Haberlo puesto poco a poco Pero con el poco tiempo Que he tenido actualmente La verdad que Muy imposible Eso me ha hecho Pero bueno Después de todo esto Ya para finalizar Poco a poco La verdad que Tengo que hacer Una recogida Bastante rápida Porque llevamos ya Dieciséis minutillos Son los dos últimos vídeos Uno más esperado Que era el FIFA 17 Que por fin le conseguí Aquí fue Cuando os metí la demo Y más tarde Los tuve Y os metí más contenido Pero la verdad que Fue algo que yo creo que os gustó Aunque no la apoyasteis mucho Uy Para micro Os gustó La verdad que No tengo más comentarios Que decirles Un buen juego Ahora por cierto Que decía que no jugaba Y yo he estado jugando Con mi prima aquí en el pueblo Como un rey Así que Y bueno Para finalizar Aquí tenemos El último vídeo del canal Actualmente Antes de que salga Antes de que se publique este Que es el Feliz Navidad Con Rainbow Six Un vídeo Que más Que me gustó muchísimo A la hora de hacerlo Vale Aunque me parece que no Me gustó muchísimo A la hora de hacerlo Y No sé Fue Fue Bueno También me acuerdo Cuando metí el póster Mi póster Que ahora mismo No lo tengo No lo tenía dispuesto En ese momento Pero la verdad que fue Un muy buen Ha sido un muy buen año Así que chicos Ya aquí Me pongo yo Bien grande En la pantalla Chicos De verdad Muchísimas gracias Por los que habéis estado Día a día Conmigo Apoyándome Los que se habéis divertido Conmigo Los que me habéis dado like Los que os habéis suscrito nuevos Los que habéis compartido De verdad Muchísimas gracias A todas esas personas Habéis sido muy grandes Este año para mí Me habéis apoyado Y la verdad Que el 2017 Espero que sea Mucho mejor Para tener una meta Todavía más lejos De la que tengo Así que chicos Muchísimas gracias De verdad Así que tranquilos Que este vídeo No es el último Bueno es el último De este año Pero mañana tranquilos Que tendremos las uvas Con Juan Carlos 199 Tranquilos Que eso no se me olvida Lo tengo aquí bien metido Se lo he comentado A mi familia ya Y bueno Comentenlo Comentenlo Así que Chicos Muchísimas gracias De nuevo Un abrazo bien fuerte Fila año nuevo Y nos vemos En la próxima Chao chao Puto micro Puto micro Chau 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 ¡Gracias!